¿Qué tal amigos de Puerto Deseado? Los saluda Owen La Voz del Perreo y le quería decir a toda la gente de allá que muy pronto vamos a estar de la mano de fin de semana eventos en el boliche y la mezcladora. Así que muy pronto Owen La Voz del Perreo por esos lados.